Música Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Stilotin Hoy tengo un jumper de algodón amarillo con una blusa de seda en el mismo tono y botines de gamusa negros El que de amarillo se viste Medellín es la única ciudad en Colombia que tiene tranvía Pues en otra época también existió en Bogotá En Milán, por ejemplo, es un medio de transporte cotidiano A mí me parece una sensación Música Música El tranvía es un invento del inglés John Outram en Inglaterra sobre el año 1775 En principio no se utilizó para transporte urbano, sino para transporte de muros de la ciudad Medio siglo después, en el año 1832, se inaugura en Nueva York Donde John Stephenson tuvo la idea de construir el primer tranvía de transporte urbano Tenía un trayecto fijo entre Manhattan y Harlem Además, la capacidad de transportar 46 pasajeros Casi el doble que un bus de la época Pero tenían un problema Y es que los raíles sobresalían tanto del suelo Que las personas y vehículos tenían accidentes Por lo cual, era un medio de transporte impopular Que casi desaparece El problema fue resuelto por el francés Émile Loubatt A quien se le ocurrió empotrar los raíles en el suelo Mucho tiempo después, en 1981, se creó su versión eléctrica Inventado por Werner von Siemens en Alemania Inicialmente tomaba la electricidad de los raíles Luego cambió a un sistema por cable aéreo Para evitar accidentes con los peatones Según el historiador estadounidense Allen Morrison La empresa de tranvías eléctricos se fundó en 1919 Reorganizada como el tranvía municipal de Medellín en 1920 Cuando su franquicia fue adquirida por el organismo estatal Las empresas públicas municipales Inicialmente se ordenó 12 tranvías de dos ejes El 24 de junio de 1920 comenzó la construcción Y se inauguró la primera línea de tranvías eléctricos de la ciudad Desde el Parque Berrio hasta América El 12 de octubre de 1921 El tranvía municipal de Medellín construyó 10 líneas más Y compró 52 carros Birney adicionales En la década de los 20 El tranvía municipal de Medellín construyó 10 líneas más Y compró 52 carros Birney La película inglesa Chu Chin Chou se hizo en 1934 Por lo que se supone que esta fotografía Fue tomada ese año o poco después Años más tarde La edición de octubre de 1940 De la revista National Geographic Contiene un artículo titulado Hail Colombia Que incluye esta fotografía a color Las operaciones disminuyeron rápidamente después de la guerra Una red de líneas de vías simple con desvíos Ya no era adecuada para una ciudad en rápido crecimiento Y los autobuses de gasolina Reemplazaron a los tranvías uno a uno Desaparecieron en su mayoría en 1951 El 13 de mayo de 2011 La ciudad firmó un contrato con la industria Lor de Francia Para construir una línea Translor Un vehículo que se asemeja a un tranvía Y obtiene su energía de cables aéreos Funciona con neumáticos de goma Y es guiado por un riel central Fue inaugurado en 2015 Y actualmente tiene una línea Desde la estación de San Antonio Hasta la estación de Oriente Conecta con más medios de transporte Y se espera que a futuro tenga más líneas Las presentadoras paisas han hecho una carrera importante en la televisión nacional Hoy quiero hablar del estilo de las más representativas Y que han marcado historia El talento paisa en la televisión es innegable Y hay distintas presentadoras que han marcado tendencia Y se han convertido en íconos de la televisión colombiana Hoy se destacan algunas de ellas Viena Ruiz En 1987 inició su carrera en el modelaje En 1993 protagonizó la exitosa novela Solo una mujer Junto a Marcelo Cezanne y Angie Cepeda Un año después El periodista y locutor de radio colombiano Yamit Amat La seleccionó para que fuera la presentadora De un segmento televisivo Llamado Las Cosas Secretas En la que presentaba las noticias confidenciales De la vida política Y la farándula colombiana Catalina Aristizábal Era invitada por una amiga suya A las instalaciones del canal de entretenimiento Más importante del país En una de esas visitas al set de grabaciones El director de aquel canal Le propuso hacer un casting Para presentar la parte de farándula del noticiero Gracias a su talento fue elegida Catalina inició presentando la sección De entretenimiento y farándula de noticias RCN En los fines de semana Pero luego pasó a ser la presentadora principal De la franja de lunes a viernes Una de sus apariciones en la televisión Con mayor rating Fue Catalina y Punto Dirigida por Sergio Barbosa Cristina Hurtado Modelo y presentadora colombiana Quien participó en la segunda temporada De reality show protagonistas de novela Aunque no ganó Su participación le permitió entrar A estilo RCN Con Sergio Barbosa Quien encantado con su talento La convirtió en presentadora estelar Tiempo después Pasó a ser la presentadora En la sección de entretenimiento de noticias RCN Ganando distintos premios Como la mejor presentadora de farándula Hoy sigue destacándose Como una de las mejores presentadoras del país Catalina Gómez Es una de las presentadoras más vigentes del país Estudió comunicación social Hizo sus prácticas en Teleantioquia Y fue reina de belleza Su salto a los medios nacionales Se dio como presentadora De la sección de entretenimiento del noticiero CMI Para luego trabajar en Caracol Radio Y terminar en la sección de entretenimiento de noticias Caracol Donde estuvo desde el 2007 hasta el 2011 Años en los cuales se convirtió en la imagen De algunas campañas publicitarias Y trabajó como modelo de varias marcas Desde 2006 Es presentadora del conocido magazine Día a Día Asimismo Ha publicado dos libros Los Apuntes de Cata Secretos de la naturaleza para tu salud y belleza Y Los Apuntes de Cata Soluciones para el hogar Y Sara Uribe Cadavid Quien es modelo y presentadora Inició sus estudios en administración de negocios Para luego inscribirse a la carrera de comunicación social Hizo sus pasantías en Teleantioquia Presentando el programa de variedades Venga a mi pueblo antioqueño en 2009 También participó en un concurso de belleza que ganó Y saltó a la fama por ser una de las ganadoras De protagonistas de Nuestra Tele en 2012 Luego de su participación en protagonistas Sergio Barbosa le abrió las puertas para trabajar en estilo RCN Gracias a su participación estelar Estuvo nominada a los premios TV y novelas en 2016 Hoy en día es influenciadora Tiene un negocio Es mamá Y ha participado en los canales más importantes del país Sin duda El talento de estas mujeres es merecedor de todo el reconocimiento Pues han marcado un hito en la historia de la televisión colombiana Un castillo en medio de la ciudad es de apariencia medieval Y hoy es un museo con antigüedades Pero que niña que sueña con ser princesa No quisiera un castillo como este Según memoria y patrimonio de Medellín Este mágico lugar fue inspirado en los castillos medievales del Valle de Loira en Francia El castillo fue la casa de campo de José Tobón Uribe Médico y fundador de la farmacia Pastera Quien encargó su construcción en 1930 A la primera oficina de arquitectos de Medellín H.M. Rodríguez En 1942, tras la repentina muerte de José Tobón Uribe El castillo fue adquirido por Don Diego Echavarría Misas Y su esposa Benedicta Sur Niedén Quienes ampliaron la construcción y decoración de sus espacios Con valiosas obras de arte Muchos adquiridos en sus numerosos viajes Que constituyen una colección de artes plásticas y decorativas Que son patrimonio cultural para Medellín Y acercan a los visitantes al esplendor y belleza del arte y cultura del mundo Sus jardines y elegantes salones Evocan una época dedicada al culto de las artes Decorados con obras de maestros colombianos Artistas europeos Y valiosas piezas como muebles del principio del siglo XX Clistarería de bacarat Vajillas y porcelanas de manufacturas europeas Además de numerosos trabajos de maestros colombianos en cerámica, pintura, escultura y otras disciplinas Igualmente, el Museo El Castillo le apuesta a la contemporaneidad Y la vanguardia al fomentar las artes junto con las tradiciones populares A través del rescate de los oficios Con el fin de brindarle a la comunidad un referente turístico Con una variada programación y amplia oferta para la formación artística La cual está a cargo de la Escuela de Artes del Museo Recuerden que en cada barrio o colegio puede estar nuestra estrella por un día Usted puede ser la próxima Yo soy bailarina Aranjo Yo soy bailarina Me encanta, me encanta bailar Y estoy estudiando inglés, estoy virtual Porque quiero aprender bastantes idiomas, recorrerme el mundo Y saber todo, todo, todo Me encanta el arte, me encanta todo lo que tiene que ver con el arte, los artistas Quiero ser una artista, me quiero recorrer el mundo El colegio me va muy bien Pero no me gusta tanto en lo virtual No sé, siento que nos retrasa un poco en nuestro avance Pero también, pero me va muy bien Me gusta la convivencia de Marinilla Me gusta que todos somos muy unidos Nos cuidamos mucho de esta pandemia Me encanta Marinilla Me gusta mucho estos sitios de por aquí Me encanta Marinilla porque es un espacio que tiene un ambiente muy sano Hola, yo soy bailarina Aranjo y soy estilo Teams Se inauguró la casa de los sueños En donde convertirse en esa persona que siempre ha querido ser es una realidad Todos los detalles y las personalidades de una casa con mucho estilo Hoy estoy en la casa de reinas de César Prado En la reapertura de Casa de Estilo El espacio que me vio crecer como presentadora Una unión que busca hacer tangible el sueño de presentadoras Reinas, influencers y líderes políticos de convertirse en la mejor versión de ellos mismos Hola, soy María Victoria Martínez Daza Fui Miss La Guajira en Miss Universe Colombia 2020 Bueno, la mezcla entre Casa de Estilo y Casa de Reinas Me parece espectacular porque se complementan Por un lado, Casa de Estilo tiene toda esta preparación física Preparación para presentadoras, proyección de voz Y por otro lado, esta Casa de Reinas En donde puedes entrenar en pasarela, en proyección de marca personal Entonces creo que se complementan perfectamente Y estoy muy emocionada por esta nueva alianza Bueno, el espacio está espectacular Es un espacio integral, es un espacio amplio En donde puedes encontrar varios subespacios dentro de la casa Hay espacios para pasarela, hay espacios para fotografía Hay espacios inclusivos para radio Entonces es un lugar completamente integral En donde realmente te sientes súper bienvenido, me encanta Mi nombre es Edwin Hernández Y represento a Grupo Ecolet La alianza la tenemos esencialmente con Casa de Estilo Son nuestros amigos Venimos iluminando los espacios con ellos hace mucho rato Porque la luz es esencial, es fundamental que esté Porque la luz muestra el lado bonito de las cosas, el reflejo Es lo que hace que se puedan ver las cosas tal como son Y aparte de eso, la luz hace luz Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Jormán Nobles y soy fotógrafo profesional Y trabajo aquí en Casa de Reinas El espacio está espectacular porque tiene unos lugares súper lindos Y unas locaciones muy bellas Y además podemos trabajar muy cómodamente Y el lugar está espectacular Así que los invito a que vengan y disfruten de este lugar Estados Unidos me parece maravillosa Porque vamos a poder encontrar muchos, muchos, muchos talentos Y van a llegar rápidamente Y vamos a poder expandirlos Y nada, Casa de Reinas y con ayuda de Casa de Estilo Va a ser un show para Colombia Mi nombre es María Victoria Martínez Daza Y tengo Estilo Team Mi nombre es Edwin Hernández Y tengo Estilo Team Soy Jormán Nobles y tengo Estilo Team Lo digo desde mi punto de vista Donde soñamos con hacer realidad el sueño de todas las personas Y yo sé que Sergio también sueña con eso Y es el mejor En este poco tiempo que nos hemos conocido Yo le he dicho a él así impresionante Todo lo que nos va a aprender Casa de Estilo y Casa de Reinas Se alían para llevar lo mejor de los servicios a sus clientes Dos marcas con un amplio recorrido en la formación de talentos Sergio Barbosa, periodista y formador de presentadores Todo el mundo piensa que presentar es simples Pero no saben lo que hay detrás Muchas veces usted piensa que hace algo mal Y resulta que eso es lo mejor de su estilo A mí no me gusta que el estilo cambie Sino que se magnifique Que sea libre Y César Prado Y César Prado, formador de reinas Aquí se editará el taller de presentación más completo del país Con herramientas que garantizarán a reinas Influencers y líderes políticos destacarse frente a las cámaras Magnificando su propio estilo Este es el lugar donde materializarás tus sueños y metas Matricúlate y vive la experiencia Sin duda una noche increíble Yo estoy comiendo mi sueño gracias a Casa de Estilo Y ya es hora de que ustedes también lo hagan Ya regresamos con nuestro influenciador de las humanas Mi nombre es Luigi Ferrillo Soy de Italia y soy cantante de reggaetón Bueno, a Medellín yo cuando llegué la primera vez a Colombia Aquí en Colombia llegué directo a Medellín Y la verdad que me encantó mucho ¿Por qué el poblado? Bueno, digamos que es el barrio donde más me gusta Porque es más tranquilo, es chévere Se encuentra cerca a todo Entonces me gustó mucho ese sitio ¿Por qué leí Medellín? Porque seguramente es donde hay más talentos de reggaetón Empezando con los productores, con los cantantes Entonces yo pensaba que no había ninguna ciudad más que Medellín En cuanto a reggaetón Entonces pues me fui allá Bueno, yo empiezo con la música hace 6, 7 años En Italia, yo antes hacía rap en italiano Y luego por una influencia latina que tuve en mi barrio En Milán, como que me acerqué mucho al género de reggaetón Entonces como que de una ese género me cautivó mucho Y decidí irme para Colombia En mis hobbies, aparte de la música Que ocupa gran parte de mi tiempo Me gusta mucho jugar fútbol Entrenar Cocinar Como bueno italiano Me gusta como siempre estar viendo recetas nuevas De cocina Y ya, eso Bueno, en este momento estamos grabando un álbum Que espero que salga como entre julio, junio Y con 6 canciones nuevas Y nada, trabajando mucho, abriendo shows Teniendo eventos Ahorita, en este momento Vamos a sacar el primer sencillo De este año Que se llama ¿Quién diría? Y hace así ¿Quién diría que yo? Que yo Que yo Encontrar el amor Y no supe verlo ¿Quién diría que tú? Que tú Que tú Pondrías en duda todo lo que yo soy Siempre No importa lo difícil Que Están pasando Como algunas circunstancias difíciles En la vida Pero siempre yo creo que es bueno Afrontarlas Con las mejores actitudes Me pueden encontrar en Instagram Y en Facebook Como Lu Ferrillo Mi nombre es Luigi Y tengo estilo Tino Hasta aquí este capítulo de estilo Tino Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín Aquí te ves Y recuerden que la moda pasa Pero el estilo permanece ¡Suscríbete al canal!